Luego del retiro del médico Edgardo Pava del recinto del Consejo Municipal después de presentar la renuncia irrevocable, asumió el ingeniero electromecánico Freddy Baca, quien tiene una especialización en gerencia de recursos energéticos. Desafortunadamente el tiempo que me corresponde es muy corto. La idea en este momento es de pronto empezar a estudiar el plan de desarrollo que presentó la alcaldía en el municipio y mirar por las secretarías, hacer un control político si se han cumplido las expectativas y las metas de ese control político. Es algo que nos gusta, estar en la política, nos gusta el tema social, nos gusta estar colaborando en las comunidades y miraremos si continuamos en este avatar de la política. El nuevo concejal de Ocaña, Freddy Baca, tiene 42 años de edad, de los cuales 15 han sido dedicados a su profesión como contratista. Gracias. Gracias.